El puerto de Hong Kong esta mañana. Continúan las protestas en el territorio autónomo mientras China inicia los dos días de su fiesta nacional. Entre pitidos de los manifestantes pro-democracia que piden la dimisión del jefe del ejecutivo local. Uno de los líderes de la revuelta, Joshua Wong, y varias personas más han tratado de interrumpir la ceremonia de la Iza de Banderas esta mañana. Algunos testimonios de los jóvenes que desafían el poder de Pekín desde hace cuatro días. Si un país hace las cosas bien y el pueblo está contento, entonces la gente celebrará sin problemas la fiesta nacional. Pero no es el caso aquí. A pesar de ser un día festivo, mucha gente se está levantando y diciendo en el gobierno que no están satisfechos con cómo están haciendo las cosas. Quiero decirle a toda la gente en China que aquí en Hong Kong queremos mantener a todo precio la fórmula Un País, Dos Sistemas y que queremos libertad y democracia. Las protestas en Hong Kong son el mayor desafío a Pekín desde Tiananmen, pero el ejecutivo chino no está jugando por ahora a la baza de la represión. En cambio, sí está bloqueando el acceso a Internet para que los ecos de Hong Kong no lleguen a la China continental. ¡Gracias!